1, 2, Fabá seasons 1 y entonces Hey te cuenta que me gusta el chavo Vas andar por la calle rá Loco va entiendo que uno les conecta Vidas cicitas pero Whew Me gusta el esfiro, por eso no lo corto Y en la pinta ni yo me hubo ese corto La vuelta fácil como yo lo ve Por eso sé que Yo necesito a alguien que sea como tú Con el corazón lindo y con actitud Pero que sea como tú Que se vea como tú Que lo pruebas como tú Y que aportes Para que sea como tú Que se vea como tú Que lo pruebas como tú Y que aportes Te explico Alto y claro, contigo estoy flechado De tu labio obsesionado Pero mira, eso no es malo Mala sería que me convertiera El tiempo retrocediera y no te conociera A mí no me hiciste como si no te conociera Soy como soy Pero hoy no me gusta como ver Soy como soy Donde quiera que yo voy No te cambia de aportar Que aquí siempre, siempre voy Yo necesito a alguien que sea como tú Con el corazón lindo y con actitud Pero que sea como tú Que se vea como tú Que lo mueva como tú Y que aportes Pero que sea como tú Que se vea como tú Que lo mueva como tú Y que aportes Y que aportes Me gusta la rumba Yo también Me gusta el baile Yo también Por eso yo sé que tú eres tú Que cuando quieras me llevas a重ing Me gusta la rumba Yo también Me gusta el baile Yo también Por eso yo sé que tú eres tú Que cuando quiera me lleva a R. Yo necesito a alguien que sea como tú. Con el corazón lindo y con actitud. Pero que sea como tú. Un minuto de silencio pa' todas las personas habían muerto. Estaba directa de su servidor. Arroba la música. Arroba tu gato productor. Tu entendición solo hace mi chica. Ey, no te estreses, vuelo con suave. Abajo en la vida, man. No vayas a escucharme. Una mujer de piel morena. Yo quiero te agradecer. Disculpe. El duro.